Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar con Carcasona. Me llamo Sara, Sara Segui, y soy responsable de promoción de la oficina de turismo de Carcasona. Y también, bueno, me ocupo de lo que es el servicio incoming, sobre todo para el mercado español y el de América Latina. Entonces, cualquier duda que tengan cuando haya terminado, pueden contactarla directamente conmigo. Estoy representando la ciudad de Carcasona, que es, bueno, esta fortaleza increíble que están viendo ahora mismo aquí en la pantalla. No es un museo, sino que como están viendo, es de una talla impresionante. Hay personas que viven aún en el interior, como lo pueden ver, pues es una vista aérea. Tenemos un castillo dentro de las murallas, una basílica, hoteles, restaurantes, plazas. Es decir, que tanto por su estado de conservación que como por su dimensión, pues es única en Europa. ¿Dónde estamos situados? Pues estamos situados en el sur-sur de Francia. Estamos a solo tres horas de Barcelona con el coche y con el ave, pues a dos horas veinte de Carcasona, directo, hay un ave directo hasta Carcasona. Estamos a una hora de Tuluza, que es el aeropuerto internacional más cercano que tenemos. Y pues, luego, bueno, también el tren a París o a tres horas y medias de bordeo. En realidad estamos en una encrucijada entre lo que es Bordeos y Niza. En el camino entre Bordeos y Niza o en el camino entre la costa de Azur y Barcelona. Tenemos vuelos también directos con Alicante a partir del mes de junio. Bueno, pues nuestra ciudad es una ciudad que data de época romana y que ha tenido numerosos cambios a todo lo largo de los siglos, más de veinticinco siglos de historia. Y bueno, pues para hacerle un poco corta la historia, han pasado visigodos, árabes, francos. Tenemos tres kilómetros de murallas, cincuenta y dos torres y pues tres millones de visitantes al año. Aquí ahora mismo lo que están viendo es la entrada principal de lo que es la ciudad medieval, que nosotros llamamos la Puerta Narbonesa. Pueden ver la dimensión de las personas y pues cuán impresionante es esta ciudad fortificada. Esto que están viendo ahora mismo es el castillo que se encuentra al interior de la ciudad medieval. Es el único lugar donde se debe pagar un derecho de acceso y este derecho pues da la posibilidad de subir en las murallas, de hacer todo el giro a través de las murallas. Y tiene también un museo en su interior y un museo sobre todo de piezas de arqueológicas que han sido coleccionadas por el sitio. Aquí tienen una vista de lo que es una vista panorámica de todo el casco antiguo, la parte oeste de la ciudad y están viendo ahí justo delante de la ciudad lo que llamamos el Puente Viejo. Este Puente Viejo que es el vínculo entre la ciudad alta de Carcasona, que es la ciudad fortificada, y la ciudad baja, la Bastida San Luis. Ahora mismo pues nos hemos ido por ese puente y ya llegamos a lo que es la parte nueva de la ciudad, la Bastida San Luis, que bueno, esta Bastida es un poco más reciente, pero data del siglo XIII y en ella pues tenemos Palacetes, la Catedral, tenemos también el canal del Midi que atraviesa el centro de Carcasona. Aquí ahora mismo están viendo el canal del Midi, para los que aún no hayan oído hablar de él, pues es un canal que va desde el Mediterráneo hasta el Atlántico y que fue construido en el siglo XVII. Es patrimonio mundial de la humanidad también, como lo es nuestra ciudad medieval. Y tenemos la suerte en Carcasona de tener justamente dos sitios patrimonio mundial de la humanidad, clasificados UNESCO, a una distancia de 30 minutos a pie entre uno y otro. Aquí una imagen más del canal del Midi. Y pues este es el puerto de Carcasona. Del puerto de Carcasona, que se encuentra en la Bastida San Luis, en el centro mismo de la ciudad, a solo 30 minutos a pie de la ciudad medieval, tenemos cruceros que salen de ahí de una hora y media, dos horas y media, incluso cruceros con comida para descubrir esta obra. Otra cosa importante, aquí donde están viendo el puerto, justo aquí detrás, donde estoy señalando con el mouse, tenemos lo que es la estación de trenes. Es decir, que un cliente que llegue con el AVE directamente desde Barcelona, pues está justo frente al canal del Midi y a solo 30 minutos andando de la ciudad medieval. Y tiene varias posibilidades de tomar un autobús o un taxi, que por supuesto es muy barato por la poca distancia que hay entre los dos sitios. Aquí ahora pues tenemos algunos barcos también que son de alquiler, pues deben saber que el canal del Midi se puede visitar, se puede hacer completamente y descubrir el sur de Francia a través de él. Esto es una exclusión, lo que están viendo aquí. Y pues para pasar a la parte, vamos a decir más práctica, en Carcasona tenemos toda una variedad de hoteles que van desde los hoteles cinco estrellas hasta los hoteles confortables para todos los presupuestos e incluso a lo que es el camping confortable, pues tenemos uno justo al pie de la ciudad medieval. Este mismo que están viendo aquí ahora, por ejemplo, es un cinco estrellas y era una propiedad vitícola que fue transformado en hotel. Don Venedoriaca, aquí están viendo otro hotel que se encuentra situado dentro de las murallas, con terrazas privadas, vistas para las murallas, como lo están viendo, es un lugar muy encantador y con toda una arquitectura neogótica. Aquí están viendo los jardines de este hotel que tiene vista para el castillo. Y pues otro ejemplo de hotel cuatro estrellas al pie de la ciudad medieval que pueden ver que se ve del hotel las murallas, se ven las murallas y el hotel dispone incluso de un spa. También tenemos un golf que tiene 18 hoyos. Esto está situado a solo tres minutos de la ciudad medieval de Carcasona. Es otra opción para los visitantes que son amantes de este deporte. Y por supuesto, lo que quería decirles también es que la ciudad medieval de Carcasona, lo importante, lo mágico es quedarse una noche. Traten que siempre su cliente pues no pase como que rápido por el día y vaya a otra destinación, sino que se quede en la ciudad y que pueda vivir el encanto de la noche que aquí mismo están viendo una vista que es, bueno, romántica y me parece inolvidable. Aquí tienen ya cuando la tarde está cayendo. Bueno, esta es una foto excepcional la que les estoy mostrando ahora. Es muy raro en Carcasona tener la nieve. Sucede muy pocas veces, pero bueno, se las muestro solo por el encanto de la misma. La noche. Algunas otras fotos del destino. Y pues como les estaba diciendo, la ciudad de Carcasona no es una ciudad muerta, no es un museo. El puente elevadizo de la ciudad nunca se cierra. Es decir, que el visitante está invitado a toda hora del día porque hay gente que vive en su interior y eso lo están viendo ahí en las placitas que tiene la ciudad medieval. Tienen tiendas. Otras fotos bonitas que he encontrado y bueno, quería enseñárselas. Y tenemos una situación muy estratégica, pues estamos muy cerca de los Pirineos, por supuesto. La foto, bueno, no es un fotomontaje, sino que es una foto de verdad tomada. Desde las murallas se ve muchas veces, se pueden percibir los Pirineos. Y pues algo muy importante para Carcasona y para toda la región son nuestros vinos. Tenemos numerosos vinos de denominaciones de origen controlados. Ahí debajo en la pantalla están viendo Corbiere, Minervois, Blanquete de Limú, que es un vino espumoso. Y pues muy, muy cerca de nuestras murallas tenemos incluso viñedos en los cuales pueden descubrir viticultores, pueden descubrir la pasión de estos lugareños por el vino. Pues tenemos catas de vinos que podemos programar. Nuestra gastronomía, pues es una gastronomía excelente, que está en realidad a la altura de la gastronomía francesa. Tenemos tres chefs estrellados, un chef con dos estrellas y dos con una estrella. Y pues también tenemos platos un poco más tradicionales, como nuestro famoso cazulé, que es un plato aquí como están viendo, que está hecho a base de judías blancas, de pato confitado, de salsicha y alguna corteza de cerdo. Es un plato, bueno, yo lo encuentro delicioso, la verdad. Y que, bueno, pasa muy bien con un vino, con uno de nuestros vinos tintos. Y luego, pues Carcasona también es movimiento y por supuesto, por supuesto, quien dice movimiento dice eventos. Tenemos numerosos eventos de verano, como el Festival de la Cite. El Festival de Carcasona, que lo tenemos durante todo el mes de julio, ahí están viendo una imagen de lo que es el teatro. Se pueden imaginar cuando están justo frente a su cantante favorito o a su artista favorito, pues el teatro tiene solo tres mil plazas, es decir, que es muy íntimo. Y luego todo lo que les rodea el escenario, pues son las murallas mismas de la ciudad medieval. Es decir, que es un lugar único. También, pues, nuestros torneos de caballería, nuestros fuegos artificiales, el 14 de julio y los torneos todos los días en el mes de julio y agosto, dos veces al día por la tarde. Aquí tienen otra imagen del festival. Y, bueno, la sorpresa de este año es que tenemos a Julio Iglesias, también a Johnny Alliday, que, bueno, es toda una figura como lo es Julio Iglesias en España. Florán Pañí, muy conocido por su música española, pues vive en Argentina. Y luego tenemos toda una serie de ópera, danza, teatro, ópera como la traviata. Esto es una imagen de lo que son los torneos de caballería, siempre con una historia local y muchas veces en lengua occitana. Aquí tienen algunas otras imágenes. Tienen que saber que a todo lo largo del año las agencias pueden contactarnos para realizar ya sean banquetes medievales, animaciones medievales o incluso algunas animaciones que pueden ir conjuntamente con la visita guiada. Otra imagen de los fuegos artificiales. Al final de los fuegos artificiales, la ciudad se vuelve prácticamente un ladrillo incandescente. Es decir, que toda la ciudad es incendiada, como sucedió en la guerra de los 100 años con Inglaterra, no precisamente en la ciudad medieval, sino la ciudad baja, pero es un simulacro de incendio que representa precisamente esto. Pues luego aquí tienen algunas imágenes de las callejuelas de la ciudad. Y nosotros estamos situados en el corazón mismo de lo que es el país cátaro. El país cátaro que para aquellos que no conocen, pues es toda esta región que está alrededor de Carcasona donde se desarrolló una religión que es el catarismo, que fue muy perseguida en el siglo XIII. Luego para los que están interesados le puedo enviar un poco más de información. Y hay varios sitios alrededor de la ciudad de Carcasona que tienen una relación estrecha con esta historia del catarismo y se visitan. Es decir, que estando en Carcasona ya sea puede ir a un castillo, puede visitar una de nuestras tantas abadías o incluso ir a un lugar natural. Tienen que saber que estamos muy cerca del mar Mediterráneo. Y pues bueno, solo me queda decirles que Carcasona es una destinación que ya sea para los que sean amantes de gastronomía o de vinos o de arquitectura, de historia. Y por supuesto para los niños por todo el contexto medieval que tienen. Ahora quiero presentarles, no sé si me están viendo esto que estoy presentando ahora. Ahora aquí le estoy presentando un manual de ventas. Es decir, que en la oficina de turismo de Carcasona tenemos un servicio Incoming. Y ese servicio Incoming le puede proponer, tenemos productos que ya están elaborados como diversas visitas guiadas en castellano. Tenemos también visitas que están combinadas con nuestro plato típico, el cazulé, o visitas combinadas con un menú medieval, animaciones medievales, cruceros comentados por el canal del Midi, catas de vino. Y todo eso lo tenemos ya sea para grupos o para individuales. Y luego pues tenemos una serie de servicios que también ofrecemos a la carta. Es decir, que basta con pedirnos un presupuesto y se lo enviaremos rápidamente. Aquí les estoy mostrando también, por ejemplo, un tipo de estancia que podemos hacer en Carcasona, por ejemplo. El cliente puede pasar tres días en Carcasona, dos noches, con una visita medieval de la ciudad, con animaciones medievales, con visita de los castillos de las Tours. Y bueno, todo este tipo de estancia, ya sea las estancias que están en nuestro sitio internet, www.carcasona-turismo.com. O ustedes también me pueden enviar un pedido con un presupuesto y ya les haremos el presupuesto para sus clientes. Solo me queda decirles que, bueno, bienvenidos a todos en Carcasona.